Este email lo envió María Corina Machado a Gustavo Tarre. Gustavo Tarre es un abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Eso ocurrió el 23 de marzo. Presuntamente, como decía. Presuntamente. Presuntamente. El 23 de marzo de 2014 se mandó este email donde se evidencia la participación de al menos un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos en el plan magnicida contra el presidente Nicolás Maduro. Recordemos y vamos a verlo a continuación. En este primer correo, repetimos, del 23 de marzo de este año, Machado dice a Gustavo Tarre lo siguiente. Ya Kevin Whittaker me confirmó o me reconfirmó el apoyo e indicó los nuevos pasos. Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad. ¿A qué anillo de seguridad se refiere? ¿Al del presidente Nicolás Maduro Moros? Me pregunto. También detalló cómo venían preparando los ataques contra las instituciones del Estado. Decía, calle, más ingobernabilidad, más acción de los activistas en el metro, metrobús, liceos bolivarianos, universidades públicas. Todo, todo lo vamos a invadir con mujeres expresando la desesperación de vivir en un país sin libertad. Basta de indiferencia. Esta lucha es hasta el final. Y queríamos ahora colocar un sonido, un video, un gobernador, si usted nos lo permite, porque la señora dice acciones en el metro. Recordemos, 23 de marzo. Acciones en el metro, en el metrobús, decía María Corina Machado en su email. Bueno, vamos a ver el siguiente video, una situación que ocurrió en un ataque contra el servicio metro de Caracas que ocurrió el 15 de febrero. Es decir, unos días después, unos días antes de este email que ella envió. Y ella pedía más de eso, más de acciones en el metro. Vamos a hacer memoria. Bien, eso es lo que ha venido ocurriendo en el metro. Pero resulta que hace pocos días, creo que fue el día de ayer justamente, el presidente Nicolás Maduro Moro junto al ministro Jaiman El Trudy denunciaban el ataque. Ya se metieron incluso dentro de las instalaciones del metro, lanzaron bombas Molotov contra los operadores dentro de las estaciones del metro. Yo quiero que eso se entienda. Ya no es ni siquiera con un metrobús. Actos terroristas. No, son actos terroristas. No, son actos terroristas dirigidos, planificados por estos sectores de la ultraderecha y que hoy quedan en evidencia ante el país. Ahora, ellos no pueden negar. Si sale una información tan grave como la que estamos presentando hoy al país y eso lo asociamos a los hechos que han venido suscitándose en las instalaciones del metro, metrobús, universidades, etc. Por Dios, este es un plan dirigido desde Miami, financiado con plata mala vida, plata del crimen organizado, porque es Eligio Sedeño el que está detrás de esto. Y además con el apoyo grave de un funcionario del Departamento de Estado. Hasta ahorita, o mejor dicho, permítame decirlo así, por ahora. Porque hay otras pruebas tan graves como las que estamos presentando el día de hoy. Por eso queremos saber hasta dónde estos funcionarios están actuando a motus propios o están autorizados, debidamente autorizados, por el Departamento de Estado. Hasta ahora no se ha producido ninguna respuesta, al menos no que nosotros tengamos conocimiento. Ella dice, ya Kevin Guttaker me reconfirmó el apoyo, a qué apoyo se refiere la señora Machado, e indicó los nuevos pasos. Esto es el 23 de mayo. Dando instrucciones. Claro. Bueno, así como tú señalabas, ¿quién es Kevin Guttaker? No es cualquier funcionario. Él fue, inclusive, encargado de negocios aquí en Venezuela. Es uno de los funcionarios que califican en Washington que más conoce Sudamérica. Tuvo emisiones en Nicaragua, Honduras, Jamaica, entre otros países. Está nominado por el presidente Barack Obama a ocupar el cargo de embajador en Colombia. En Colombia, ahora, no es cualquier funcionario. No estamos hablando de cualquier persona. Es un funcionario que está formado y capacitado dentro del Departamento de Estado, supuestamente para llevar relaciones exteriores o la diplomacia exterior. Y ahora resulta que está claramente comprometido con un plan de magnicidio. A ver, nosotros sabíamos, y también lo dijimos ayer al presidente Maduro, a nosotros poco nos importa que estos asesinos, hoy convictos y confesos, porque las pruebas han sido tan contundentes, Erika, y el país debe saberlo, las pruebas que hoy presentó el alto mando político han sido tan contundentes que ellos no han podido negar la veracidad de los mismos y han quedado convictos y confesos. Convictos y confesos. Y lo que han hecho es más bien hundirse más, como el caso de la respuesta ridícula de Diego Arria, porque además no tiene ni siquiera lo que sabemos que tiene, los hombres, para asumir su responsabilidad. Cuando participan en hechos criminales como este. Ahora, nosotros lo decíamos, a nosotros poco nos importa si ellos crean o no crean. Ellos saben que están metidos en esto y saben que están buscando mercenarios. No quisimos presentar un video, por la magnitud de las imágenes tan violentas, cómo están preparando francotiradores con siluetas del presidente Nicolás Maduro. ¿Dónde? En varios sitios, en Miami y aquí en Venezuela. ¿Aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela también. Eso lo tenemos. Ahora, lo que queremos nosotros, con lo que hicimos hoy, es primero alertarle al mundo entero de lo que está en marcha. Neutralizar a estos asesinos. Y en tercer lugar, que nuestro pueblo tenga plena confianza en las instituciones del Estado venezolano, en los organismos de inteligencia, en su gobierno. No, fíjate tú, un gobierno, un gobierno que tiene hoy un apoyo popular, un apoyo popular como nunca antes. El presidente ayer estaba lanzando nuevas ofensivas de gobierno, la gran misión Hogares de la Patria para atender a las madres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Reestructurando las misiones para darle un reimpulso, una ofensiva, trabajando, gobierno de calle, ofensiva económica. Los países del mundo, cada vez más solidarios con Venezuela, hoy los países no alineados. Hace poco fueron la OEA, Petrocaribe, Unasur, CELAC, ALBA, todo el mundo hoy, China, Rusia, todos los países del mundo, han expresado solidaridad y apoyos a nuestro gobierno. Hoy el rol que juega Venezuela es un rol en favor de la paz mundial, Erika. Y es por eso que se abalanza con tanto odio esta derecha, se abalanza con tanto veneno el imperio yanqui. Hay un video, hay un correo, disculpe que lo interrumpa, pero nos queda poco tiempo. Hay un email en el cual María Corina Machado, presuntamente, debo decirlo como periodista responsable, el 23 de mayo de este año, hace unos días, escribía un tercer correo, pero esta vez a Diego Arria. Él expresa allí, o se expresa lamentablemente, su evidente desesperación y los planes de magnicidio. Vamos a ver qué fue lo que ella colocó allí. Machado escribió a Diego Arria que, comillas, no se cala más esta espera. Con esta parte del correo podemos ver incluso lo que estarían planeando. Hay que limpiar esta porquería, dice, comenzando con la cabeza, aprovechando el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia. Cuanto antes, mejor. Sigue, ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro y lo demás caerá solo. ¿Cómo tuvieron ustedes acceso a esos correos? Bueno, primero, te decía, comenzando la entrevista, esto forma parte de una investigación previa. Claro. ¿Sí? Nos hemos visto obligados por la gravedad, ya, o mejor dicho, por la fase de los planes que ellos hoy pretenden, pretendían, pretenden y van a seguir pretendiendo llevar adelante. Esto no cesa aquí. Nosotros sabemos que luego ellos se reunificarán y volverán y seguirán intentando, evidentemente, de manera frustrada, porque nunca lo van a... Ellos más nunca volverán al poder. Más nunca. Y menos por estas vías. Por las vías de la Constitución, todo es posible. Pero nada de lo que plantea la señora Machado aquí en el correo, con Diego Arria, además que sabemos quién es Diego Arria, él hoy decía que le robaron su teléfono. Su teléfono celular. Fíjate tú. Además, hay varios correos, ¿no? Déjame mostrarte algo. Hay uno de Apple, hay otro... Hay uno de Mac. Hay varios correos. Cierto. Perdón. Varios correos. Varias cuentas electrónicas. Varias cuentas electrónicas. Correcto. Inclusive cuentas que se llaman webmail, que son cuentas de dominios propios. Correcto. Como ese de que hablamos a hablar. Diego Arria.com, Diego Arria.com, son dominios propios. Ellos tienen correos que se fueron autorizados a hacerle el seguimiento respectivo, producto, seguimiento judicial respectivo, producto de la gravedad y de los contenidos que hemos obtenido a través de fuentes de inteligencia y a través de confesiones de sectores que forman parte. Fíjate tú. A eso iba. Ustedes tienen, disculpe, tienen órdenes judiciales para haber investigado esto. Todo esto está, insisto, todo esto está dentro de los procesos judiciales. Todo este caso está judicializado en términos simples. Ya. Está judicializado, Erika. Nosotros nunca vamos a violar las leyes de la República, mucho menos nuestra Constitución. Ahora, pero tampoco vamos a permitir, Erika, porque ellos decían, no, que no hay nada, no hay pruebas. ¿Qué está esperando esta oposición fascista? Que asesinan al presidente para que nosotros salgamos luego. Es verdad. Teníamos los correos. Dios cuida a nuestro presidente. Por supuesto. Y Dios cuida a todo el pueblo venezolano. Pero digo al presidente porque él hoy es la fuerza unitaria de los factores chavistas que hacemos vida aquí en Venezuela. Él, sobre sus hombros está la paz de Venezuela. Por eso es que ellos no se imaginan las locuras que están pretendiendo hacer. Si llegase aquí a ocurrir ese hecho, usted en la plena seguridad, Erika, así como lo decía Jorge Rodríguez, pensando en los hijos nuestros y en los hijos de la patria. Porque nosotros los que somos padres, somos padres de todos los niños y de todas las niñas. nosotros sabemos cuáles son las consecuencias si esta gente llegase a este extremo. Hay suficientes antecedentes. Sí, por supuesto. Cerca ni muy lejos. Chile de Allende, ok, pero también están Siria, están Afganistán, Libia, Irak, y yo, fíjese que yo venía conversando hoy. Fíjate tú, permítame mostrar esto, esto no lo han visto. Por favor. Mira, esta es la cámara. Sí. Mira, son fotos muy personales. Es un poco para que vean que es mienten además. Mienten porque son fotos personales que estaban reposadas en estas cuentas o en estos correos electrónicos. Ya han desmentido. Sí. Han desmentido a Jorge Rodríguez, algunos. Sí. Han dicho que son falacias. Además, fíjate tú. Jorge Rodríguez decía, desmiéntame que voy a mostrar las pruebas. No sé si están viendo, fíjate. Sí, sí. No, el reflejo. Ah, ok, aquí. Ajá, ahí. Mira. Con su franelita y bandera del país que ellos representan. Se sienten pitiyanqui, está bien. Son proamericanos, excelentes, punta cana. Ese que aquí en el barco fue que se le perdió el teléfono a Diego Arria, ¿no? Irresponsable. Cuando sabemos que estás comprometido y estás hasta aquí metido en el plan de asesinato del presidente Nicolás. Ahora, esto es parte, insistimos, del cúmulo de pruebas que tenemos del golpe militar, eran varias fases. Violencia de calle, golpe de Estado, asesinato al presidente de la República.